El día en que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sañe me lograste envejecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor 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 por tu maldito amor, por tu bendito amor. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma, los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama. Lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara el puste de una montura y que lo usara una dama al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama estaré entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara el puste de una montura y que lo usara una dama al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama estaré entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama. Ciudad García El fin de otra montura El fin de otra montura El uelo El El Se mantiene lo bueno, le gusta la vida a Grecia, su familia es lo primero, daría la vida por ella, por las buenas caballeros, si lo provoca en pelea. Había un año sufrido, le dicen el chiquirín, por su gente muy querida, pocos compas hay así, es amigo del amigo, esto ni que discute. Y lo respetan, respetan, y la tora les atora, y su gente se acelera. Cuando se llega la hora, por eso es de Culiacán, por eso es de Sinaloa. De caballos y de mujeres, de musita y de barranda, él sabe de todas, todas, y el peligro no le espanta. Para festejar en grande, le gusta jalar la banda. Vayan calando la banda, y que toquen sus corridos, porque se encuentran contentos, su hermano Diego y Elito, los que siempre lo acompañan, listos para cualquier ruido. Saludos a Culiacán, capital muy respetada, donde se vio el chiquirín, paseando con su plebada, atendiendo los negocios de gente relacionada. En fin de semana. Que por viejo te soñé y que también te amé Que en el día y de noche te besaba Que una luna que al alcance, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Te soñé, te soñé ¡Bien! 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 Cuando vamos a Pomona Vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos Hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho Al estilo La Vainilla El propietario del rancho Es Catarino Murillo Y la señora Beltrán Es la que lo ha construido Para poder levantarlo Chuyita como ha sufrido Al rancho bautizaron El Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán Son los estados que adoran Porque ella nació en Durango Nunca lo olvida hasta ahora En el rancho ganadero Vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos Que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres La abandonó su marido Una huerta muy bonita Es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán Que se haya muy encantada Por ser mujer hacendosa Despierta de madrugada Despierta de madrugada Chuyita es trabajadora No digo por alabarla Los gallos cantan temprano Para poder levantarla Para poder levantarla Nunca anda de mal humor Y siempre tiene una charla Vuela, vuela, palomita Por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas En Durango es el estado Chuyita siempre recuerda De aquellos tiempos pasados ¡Escuchas ese grito, escuches! ¡No se oye, hombre! ¡No nos salgo! ¡Cita, compadre! Pero oiga, amigo ¿Por qué tan tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba En un tiempo Ahora dueña de otro corazón Arriba Juchi con Bajalocita Esa coyota es zona de Rastal Y que se escuche ese grito ¡No se oye, hombre! ¡No se oye, hombre! ¡No se oye, hombre! Como a la sonda Se margen calopita Se me va a echar en un buque de vapor Y se mira por el maleón chubasco Y de tenerle su navegación 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 Y de terawa Y de tenerle su navegación Libre rude формada Y de tenerle su navegación Y yo te di, corazoncito tirano. ¡Suscríbete al canal! En un accidente de auto se le acortó su destino A un muchacho sinaloense de valor reconocido Fue Filipón Feliférez en los años fue nacido En su inca la color negro tomaba con sus amigos No conocía el terreno y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente así lo quiso el destino En Culiacán lo pedían los jefes del alto mando Porque Marte es federal junto con su compa santo Y Limón logró escaparse, nunca lograron tentarlo Su madrecita le llora, sus amigos enlutados Y que no, no haya consuelo, él era su único hermano Con un dolor en el pecho al patejo a sepultarlo Se quedaron con las ganas policiales Perderán el perro detrás de la reja O tal vez hasta matarle la muerte de sus colegas Al creador voy a pagarle Adiós panteón de los mayos a bordo de carretera Una tumba recién hecha A Filimón ya lo esperan Pueden ir a visitarlo Los consulte cuando quieran Música 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 Música